Nuestras plataformas virtuales están adaptadas al contexto y a la circunstancia de enseñanza-aprendizaje en línea necesarias para nuestra formación académica. En nuestro campus virtual podemos gestionar cursos y matrículas, organizar contenidos y actividades, resolver dudas y crear espacios de comunicación interactivas. Si tenés alguna duda o consulta, podés llamar a los números proporcionados por cada uno de nuestros recintos. Juntos y juntas podemos hoy tener la Universidad Comunitaria Intercultural de Calidad para las y los costeños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!